¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Pokéentournament. Vamos como siempre a nuestro reto diario. Pasemos allá y a ver qué nos encontramos. ¿Qué nos depara en el día de hoy? Vale, tenemos a Farfetch'd y no me he fijado en qué Pokémon. ¡Uh! Chandelure. Creo que no lo he controlado nunca. Vamos a ver. Ayer hice el reto diario, aunque no lo grabé, con Charizard. Y la verdad es que se me dio súper bien. Cortes, furia o explosión. Yo creo que explosión mejor. Bloquea el ataque del rival y contraataca con fuerza. Vamos para allá. A ver si conseguimos pasarlo y no como en las últimas veces que se me complicó. La verdad es que Machamp siempre me ha sido un Pokémon que me ha costado una barbaridad. Porque me lanza ahí sus ataques. ¡Buah! El Chandelure es muy lento. ¡Buah! Me ha cazado ahí. ¡Qué lento es Chandelure! ¡Buah! Pero es que es lentísimo. No me responde. No, yo creo que este reto lo vamos a omitir bastante. Tenemos que atacarle desde lejos. ¡No, no, no, no! ¡Buah! ¡Buah! Me ha cazado de mala manera. Vamos a activar el ataque de Ultrasinergia. ¡Buah! Y él también. ¡Le cazo, le cazo, le cazo, le cazo! ¡Ahí! ¡Cazado está! Y tengo Electrode. Voy a intentar enlazarlo con la explosión de Electrode. Electrode. ¡Buah! Pero es que tiene una barbaridad de... De ataque. Electrode. ¡Qué! ¡Y no le ha hecho daño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Genial! Uno a uno. Desde lejos hay que atacar. Vamos a utilizar el Electrode enseguida, de tal manera que se vuelva a recargar. Y así podamos aprovecharlo. ¡Ah! Le hemos cazado y ahora me caza él. ¡No puede ser tan rápido! No, venga, ya, vamos. Vale, 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 vale. Activamos la Ultrasinergia. Nos va... ¡Y! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! Que no nos quedaba nada. Golpeale, golpeale. ¡No! Solo le quitamos. Electrode, ahora sí. ¡Sí! ¡Vamos ahí! No me está gustando nada este Pokémon. Es súper lento. Pero bueno, al final atacando desde lejos lo hemos sabido solventar. Y oye, no ha ido nada mal. ¡Uf! 28.000 Pokémonedas. A ver, ¿contra quién nos toca? Lucario. ¡Buah! Otro complicado que también da una guerra rapidísimo en todos sus ataques. A ver si conseguimos superar este... ¡Uf! Voy a quedarme con el Electrode. La verdad es que la explosión... Solo la he sabido utilizar bien dos veces. ¡Oh! Ahí, acumulando. ¡Venga ya! ¡Lucario! Es el Hamehameha. Vale. Usa Diglett. ¡Buah! El ataque de Diglett es brutal, ¿eh? Creo que nunca lo había utilizado. ¡Eh! Electrode. Ahí sí que tenías que haber racionado. Y ahora con Megalucario. ¡Buah! ¡Vaya cao! Más rápido me nos ha metido. Venga, venga, venga. A ver si podemos hacer como antes. Desde el Egipto. ¡No! Desde el Egipto. ¡Le cazamos! ¡Le cazamos! ¡Le cazamos! Dime que si No le cazamos Si le cazamos Vamos ahí El ataque de Ultrasinergia se lo come Y a ver si nos lo quedamos Con poquita vida Buah, aún le queda bastante Es que los de Tanto este como el Nos ponemos eso de escudito Bien Vamos ahí Uff 1-1 Y nos la jugamos Va, me la voy a jugar con Mi amigo Farfetch'd Vamos a ver Ahora vamos a Tratar de activar el escudito Ey, ahí Bien, bien, bien Mantente lejitos, amigo Lucario Oh Cortes furia Vale, vale, vale Grandísimo Farfetch'd Grande Vamos para allá Se está recuperando Eh, venga ya No, no, no No Cógelo, cógelo Vale, vale, vale Vale Tenemos que tratar de aprovechar esto Que se quedará ahí bastante tocadito A ver 101 Le tenemos que atacar desde lejos Farfetch'd Acaba con él Acaba con él Acaba con él Vamos ahí Uff Uff Al límite, chavales Al límite Chandelure No me ha gustado nada La verdad Es lentísimo Y hay que atacar todo el rato desde lejos Me ha costado una exageración Y 24.000 Pokémoneras Bueno Oye Ni tan mal Hay que probarlos todos Eso sí Vanus aleatorio Contraataque Pues mira que Uff Y ahora vamos a jugar Un combate en línea Pero con otro No me apetece Desconectarme Después de jugar con este No me ha gustado nada por completo Buah A ver Estableciendo conexión A ver si Si me conecta O a ver que es esto Vamos Un combate oficial Total que más da Y A ver Con Blaziken Nivel 2 Kronkun Que creo que nunca lo he utilizado Y Y Y Dragonite Y Y Especial Vamos para Buscando adversario Vamos a ver Que tal se nos da Contra un humano A ver A ver Si se agota el tiempo Oh Combate contra la CPU Se nos cortará En medio del combate A ver A ver A ver Yo me quedo Con mi querido Dragonite A ver que pasa Alguien me reta Pues vamos allá Un humanito Un humanito Starman Buena suerte Compañera O compañero No sé Me parece el nombre de chica Escojo otra vez A Dragonite No me he fijado No me he fijado en su nivel La verdad Esperemos que sea También Novato Como yo Porque si no Un buen palizón Que aún encima Este nunca lo hemos Utilizado Le lanzamos ahí Un poco de tóxico Este sabe lo que hay que hacer Nos está dando pal pelo ahí Si a lo tonto Si ahora Eh Se me ha bogeado Y Eh Que me estoy protegiendo No No quedaba nada Bueno Cosas que pasan Es curioso este Pokémon La verdad Porque Parece que puedes atacar bien Desde Desde Cerquita Pero al final Cuesta A ver si Starman Está A ello Que bien Lanza Ahí No Pero se me estaba dando Yo No me ha cogido Ahí Buena combinación Amiguito Y arriba No Bien protegido A 61 Ahí Vamos 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 No No Por abajo Por abajo No Me la día Me la día Que petardo Soy Me confié Ahí al final Pero no ha podido ser Chavales Vamos a ver Nah 17000 Pokémoneras Y Subimos Bueno Casi subimos Al nivel 2 Bueno Poquito a poco No siempre se puede ganar Así que nada Chavales Vamos a salir de aquí Volver a la pantalla De selección de Pokémon Y vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así podéis Darle un buen like Y nada Sentiros libres De suscribiros Si así Si así queréis Y llegados hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo